¡Hola, Ternuritas! ¿Cómo están? Perdón, perdón. Ternuritas, me alegra mucho estar con ustedes. Quiero decirles que me usa una persona muchísimo y que la quiero muchísimo, que es Hassan. Hice un video de él. Espero que les guste. Acompáñenme a verlo. El día de hoy, una conferencia acerca de algo que está cogiendo mucha onda entre los ñer... entre los... perdón, en toda la gente, en toda la gente. Los tatuajes. Lo que pasa es que los tatuajes han ido cogiendo fuerza en nuestra cultura, ¿no? Ya no es como antes que uno veía a un man tatuado. ¡Uy, ese man estuvo en la cárcel, perro! No, ya no. Ahora cualquier persona se puede rayar. El problema es que la gente, cuando uno se tatúa algo, la gente la pregunta de siempre. Una súper pregunta. ¿Y qué significa ese tatuaje? Pues significa que tengo plata para hacerme un tatuaje. ¿Cierto? Es eso, es así. Y es que hay gente que es muy obvia cuando pregunta. Ven a un man con un tatuaje de la América, acá de la Mechita. ¡Ay, ¿y qué significa? No, pues que me gusta el baloncesto, o sea... La gente es como boba. Ahora, lo bonito de los tatuajes es que tienen un significado personal. Cada quien se puede tatuar lo que le dé la gana, porque pues uno... Para eso es el cuerpo de uno, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que se tatúa... Claro que también hay gente pasada, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, se tatúan letras chinas, ¿no? Entonces se empieza con un tatuaje aquí con una letra china que le da la vuelta al tobillo, le sube por la pantorrilla con una vaina acá, con un dragón en escarcha dorada, con dos alas por acá abre. Una libélula maravillosa acá con letras en hindú, y por acá en Japón, una vaina que le sube hasta por acá. Y la gente le pregunta, ¿y qué hice ahí? Que viva Colombia. Y está bien, está bien porque uno puede hacer las cosas según el significado de uno. Y la gente cree que la cultura del tatuaje es porque sí. No, no, bobos. Eso es una vaina, sí, claro. Eso es una vaina milenaria. Es una cultura milenaria. Nuestros indígenas se tatuaban también. Hace poco, los arqueólogos de la Universidad de Buzme encontraron una cripta indígena precolombina de más de muchos miles de años y ya tenía tatuajes. Le encontraron tatuajes. Un man de hace como de 1200 años que decía acá, te amo, Amparito. Y uno se da cuenta que los tatuajes tienen esos significados, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora bien. Ahora bien. Bien, lo importante es que cuando usted se vaya a tatuar, analice quién lo va a tatuar. Porque hay mucha gente que es damnificada del ICFES, ¿verdad? Y se ponen a tatuar, claro. Y ahí dejas que se tatúan por acá y sale por acá. Te amo, Esgar. Y Esgar es con H. Entonces son cosas que uno no analiza. La gente es loca. La gente es loca. Y eso se tatúa. No, porque por ejemplo, se tatúan letras chinas, ¿no? Entonces empieza con un tatuaje aquí con una letra china que le da la vuelta al toillo, le sube por la pantorrilla con una vaina acá, con un dragón en escarcha dorada, con dos alas por acá. Una libélula maravillosa acá con letras en hindú. Y por acá en Japón, una vaina que le sube hasta por acá. Y la gente le pregunta, ¿y qué hice ahí? Que viva Colombia. Y está bien. Está bien porque uno puede hacer las cosas según el significado de uno. Y la gente cree que la cultura del tatuaje es porque sí. No, no, bobos. Eso es una vaina, sí, claro. Eso es una vaina milenaria. Es una cultura milenaria. Nuestros indígenas se tatuaban también. Hace poco, los arqueólogos de la Universidad de Usme encontraron... ...encontraron una cripta indígena precolombina de más de muchos miles de años y ya tenía tatuajes. Le encontraron tatuajes. Un man de hace como de 1.200 años que decía acá, te amo, Amparito. Y uno se da cuenta que los tatuajes... Ahora mira, los ricos desperdician cosas. Ellos compran el periódico, lo leen y lo botan. Tú y yo sabemos que un periódico sirve para qué? Para madurar aguacates. Para limpiar vidrios. Para cachetear al perro. ¡Pam! Sirve como... Que con el borde mojado se pone acá y qué? Para recoger basurita. ¿Sí me entiendes? Para envolver las figuras del pesebre. Para ponerle en la cama a la jaula para recoger el popó del canario. Cosas increíbles ahora. Y en época de crisis no se te haga raro verlo en el baño. O sea, para pintar, para pintar. Eso es todo, que no se les olvide también activar la campanita, suscribirse a mi canal y de un grandotototote like. Y aquí me dejan, ¿cómo les pareció? ¡Adiós! ¡Un beso!